Hola, pues yo soy Raquel y os voy a contar mi perspectiva, mi idea personal de por qué es importante aprender a comunicar bien, sobre todo en el sector tecnológico. Esa soy yo, o sea, no soy la reina de la comunicación. En un momento dado de mi vida trabajaba en empresas como que más potentes y pensaba que para subir un escenario había que ponerse tacones, maquillarse, en fin, esas cosas. Y lo hice durante un tiempo, ya tengo 40 años, y me presento sin ningún problema pintada por mis hijos. Entonces, la primera pregunta, o sea, la idea es por qué es importante comunicar bien. Pero antes de eso hay que hacerse una pregunta anterior y es ¿para qué? ¿Para qué estáis aquí? ¿Para qué queréis subiros a un escenario y compartir lo que sabéis? Y esa es la pregunta más importante, porque para exponerse públicamente, sobre todo en un entorno como el tecnológico, que no siempre es amable con las mujeres en general o con las minorías, hablamos de más que mujeres, pero en el entorno tecnológico solo se habla de minorías cuando son mujeres, pero hay más cosas y se pueden juntar. Entonces, hay que tener una motivación para decidir subirse. Se puede aprender a comunicar muy bien y pensar que con los tacones y todo eso, pero si no hay un por qué, pues es poco útil. Entonces, para mí, cada quien que estáis aquí tendréis una motivación distinta, pero para mí hay algunas que son como que muy básicas. Una es aportar. Está Plata hablando, va a hablar de las comunidades, y muchas de nosotras hemos aprendido cosas en comunidades. Hemos aprendido, debemos a distintos meetups, debemos, hay un sentimiento en el sector tecnológico de devolver a la comunidad lo que se recibe, porque es verdad que el aprendizaje muchas veces se hace en eventos. Entonces, pues es una motivación que es válida o en el trabajo, que a veces sentimos que podríamos aportar más a los compañeros si nos escucharan y pensamos que si lo hacemos mejor, si mejoramos nuestra forma de comunicar lo que estamos diciendo, nos escucharan más. Para vender, porque a veces necesitamos representar a nuestra empresa, queremos vender un producto, nuestro producto, nuestro servicio o la empresa nos dice que hay que ir a tal evento y entonces, pues también es una motivación que a mí me parece válida. Para crecer, resulta que en el sector tecnológico, las mujeres cuando promocionan, normalmente es porque cambian de trabajo. Tenemos muchas más dificultades para promocionar dentro de la misma empresa, por una serie de sesgos que no os voy a contar ahora, pero para poder pasar a otra empresa es mucho más fácil que nos paguen más y nos promocionen si tenemos más visibilidad. Entonces, esa motivación a mí también me parece que podría ser una motivación interesante, sobre todo en el sector tecnológico, sobre todo siendo mujeres. Y luego por solidaridad, porque es verdad que vamos abriendo camino y que si nosotras nos exponemos y nos ponemos delante de una audiencia, habrán otras compañeras que no se hayan atrevido antes, que verán que lo que hacemos es exitoso, que verán que se nos percibe como competentes en el trabajo y podremos ser un ejemplo para otras. No es una cosa como muy guau, pero es un proceso que cuantas más seamos, más referentes habrá, menos sesgos tendrán nuestros compañeros cuando nos miren, porque seremos más y entonces eso facilitará el camino a otras. Entonces, a mí estas son motivaciones que me valen, pero cada una tendrá que encontrar la suya, porque a veces ponerse aquí supone exponerse y supone exponerse quiere decir que te digan, a veces pues que no eres válida, eso puede pasar, o que sabes que te juzguen más y entonces para eso hay que ser valiente. Y ahora sí, una vez que ya decidimos por qué, o sea que estamos convencidos de que queremos ser valientes y subirnos al escenario, entonces ya por qué es importante hacerlo bien. Y es importante hacerlo bien para mí, que soy un poco, que me dedico al tema de la diversidad y la inclusión, o sea, desde el punto de vista del privilegio, o sea, desde el punto de vista de los sesgos que hacen que discriminemos a unas personas por encima de otras, pues una vez que ya tengamos una motivación que nos haga correr el riesgo, entonces es importante hacerlo bien porque nosotras tenemos, por esto mismo, porque muchas veces recibimos menos aprecio por nuestro trabajo, por parte de los compañeros y porque tenemos una socialización determinada que es distinta a la masculina, ¿vale?, tenemos más síndrome del impostor. ¿Alguien sabe lo que es el síndrome del impostor? ¿Alguien siente que a veces nos van a descubrir que no tendríamos ningún derecho de estar haciendo lo que estamos y que nos van a descubrir en algún momento que somos unas impostoras, que te cagas? Dos manos. Crisis existencial ahí, laboral que te mueres. Entonces, tenemos mucha más facilidad siendo mujeres de caernos de las carreras tecnológicas, ¿vale?, no solamente en los estudios sino después, porque el síndrome del impostor nos come y nos come porque el sistema en general, o sea, este tipo de sesgos que os cuento, ¿vale?, cuando una población está en minoría, hablamos de tecnología y hablamos de mujeres, pero hay mucho más de diversidad que mujeres en tecnología. En general, ¿vale?, cuando estamos en un entorno en el cual somos minoría y además hay una serie de sesgos asociados y encima nos hemos criado como mujeres, es decir, que tenemos que la expectativa social, no es que todas seamos así, tengamos el carácter, ¿vale?, pero la expectativa social es que agrademos más, se nos cuestiona más, tenemos más dudas sobre nosotras mismas. Entonces, eso tiene consecuencias, ¿vale?, y tiene consecuencias en nuestra propia seguridad y en la forma en la que percibimos que somos valiosas o no y en la que nos perciben. Primero, en la que nos perciben. Si lo que aportamos tiene valor o no, tanto como una persona que tiene más privilegios, que socialmente tiene más privilegios, hablamos de mujeres de nuevo, pero ocurre lo mismo con diversidad funcional, puede ocurrir lo mismo con diversidad racial, puede, o sea, hay mucho más, ¿vale? Nosotras sesgamos y tenemos visión distinta y discriminamos en nuestra cabeza sin querer, porque la sociedad es así, a poblaciones que están más discriminadas que nosotras, ¿vale?, por clase, por lo que sea. Entonces, tenemos más síndrome del impostor. Ya os he contado un rollo y confiáis en mí, yo os juro que esto era así, os lo contaría más, pero no es el caso, no tenemos tiempo. En el ecosistema tecnológico, además, ocurre una cosa, en el ecosistema laboral tecnológico, ocurre una cosa que a mí cuando me lo contaron, flipé, ¿vale?, y es que es el síndrome del martillo de Thor, ¿vale? Un carpintero, me lo contó una compañera, cuando yo llevaba, yo también, soy dos cosas, ¿vale?, tengo doble titulación, sin titulación, una es growth hacker, soy muy buena growth hacker y hago mucha publicidad, tanto en Google como en redes sociales, como en otras cosas, ¿vale? Entonces, en redes sociales, en Facebook, yo llevaba cuatro horas bloqueadísima, Facebook cambia, cada dos por tres lo cambia todo, todo es un horror. Y entonces, yo llevaba cuatro horas, llevaba un mes sin tocarlo, tenía un cliente, y llevaba cuatro horas desesperada diciendo, ya le he cagado, lo estoy haciendo fatal, no sé por qué no me sale esto, la segmentación tendría que ser esta, pero no es, y es que no encuentro, y es que me han cambiado toda, y me sentía fatal. Y entonces, en un momento dado, lo tuiteé, porque no me lo podía creer, que me sentiera tan, tan mal. Y es que había un error de Facebook, ¿vale? La culpa era de la herramienta, se había caído el Facebook Ads, ¿vale? Pero yo llevaba cuatro horas dudando de mí misma, ¿no?, de la herramienta. Y eso es algo que ocurre mucho en tecnología en general. Me lo dijo una compañera, que eso se llamaba el martillo de tor. Me dijo, un carpintero, cuando tiene un martillo y es un buen martillo, nunca duda de su herramienta, sabe que coge el martillo, coge el cincel, coge un trozo de madera, más o menos conoce el tipo de madera, y le da con el martillo y siempre va a tener el mismo resultado. Con tecnología eso no ocurre. La tecnología va cambiando, los lenguajes van cambiando, nos vamos quedando obsoletos, pensamos que lo que sea. Entonces, si encima tenemos síndrome del impostor, por naturaleza, y yo lo tengo mogollón, ¿vale?, bien genio, y vosotros habéis levantado mucho las manos, tendemos, en este sector en concreto, que la tecnología cambia, tendemos a tener mucho más síndrome del impostor. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante comunicar bien? Pues por esto, porque cuanto más necesitamos tener seguridad extra, ¿vale? O sea, tenemos, si ya es difícil, si ya nos vamos a subir a un escenario, pensamos que es difícil subirnos a un escenario, si ya es probable que los tres señores que están aquí delante nos miren dudando sobre nosotras. Si ya dudamos sobre nosotras, sobre si lo que estamos, si la forma de resolver el problema que estamos resolviendo, la forma de contar lo que estamos contando, es la buena o no. Si ya hay muchas críticas sobre el lenguaje de programación, yo qué sé, ¿vale? O sea, hay muchas, cada una tendrá sus cositas, ¿no? Pero si hay muchas cosas y si encima le añadimos que en muchos casos la audiencia va a tener una serie de estereotipos asociados, algunos participan desde la audiencia, porque entre los colegas podemos elegir con quién vamos a tomar una cerveza, pero cuando nos exponemos en un evento, a no ser que sea un evento seguro como este, no elegimos quién nos está viendo. Y si ya tenemos dudas sobre nosotras mismas, si los cuatro señores de la primera fila nos empiezan a mirar mal, empezamos a tartamudear, empezamos a darle a la slide mal, empezamos, te estás riendo porque te ha pasado alguna vez. Nos pasa, ¿vale? Entonces, cuanta más seguridad, cuanto más hayamos practicado, cuanto más buen feedback nos hayan dado, menos daño nos hará el mal feedback, directo o indirecto, que vamos a recibir cuando subamos al final un escenario. Me explico, porque habrá señores que querrán ver eso y no somos eso, y que considerarán eso. Y ya está, creo que no me he pasado, porque en realidad de lo que se trata es un poco para mí, porque estoy yo aquí ahora en este escenario contándooslo, primero, porque es un espacio seguro, segundo, porque ya tengo 40 años y me voy a vomitar la cara, y tercero, porque creo que sois necesarias, tanto las mentoras como las mentis, creo que todas somos necesarias para cambiar un poco el ecosistema y los productos que desarrollamos, si están hechos desde los productos, los servicios, si la tecnología que desarrollamos se desarrolla con más diversidad de personas que tengan voz al crearla, creo que el mundo será menos discriminatorio en el futuro. Entonces nos necesitamos, no solamente nos necesitamos a la hora de subirnos a un escenario, sino también necesitamos cada vez más mujeres y más minorías de cualquier tipo, o en realidad personas que socialmente discriminamos, las necesitamos para que creen la tecnología, para que la tecnología no sea discriminatoria. Y ya está, y gracias por estar aquí, por haber aguantado este chapita de 10 minutos, y gracias por intentarlo mañana, y si las que puedan seguir el programa, pues que sean unas referentes estupendas para otras, y ya está. Y esta también es de Slice Carnival, que mola mogollón, ¿vale? Sí, porque si sois, yo odio el diseño, ¿sabes? Y me da fatal, fatal, fatal. Entonces, así como truco, ¿sabes? Algún día tenéis que hacer una presentación, Slice Carnival. Y ya, paso el testigo a la siguiente.